Que es el sol sin madura, botar esa cintura Y al sol que cumple, me sube a la tantea Con la boca, con la boca, llegue a la mano Se siente yo, se siente yo A poco de poco, yo te salgo de un muro Chega con tu amor, me sube a la luz Chega con tu amor, me sube a la luz Se siente yo, me suelo, me suelo Directo sin de nuevo Y me州 yo, me sube a la tantea Queda la cámara, me sube dos Qué rico Verdade Y al sol sin odio Chega con tu amor Querien me sube a la tantea Agua yle Susa anchor hola chega con Interestingly ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!